Lo que traigo es diferente, para que pueda gozar, no se equivoque con bail y mira bien el compás Baila mi música, goza mi música, lo que traigo es diferente, pa' que vacile mi gente Yo vengo de Puerto Rico, yo quito mis ojos, no para que pueda gozar y bailar, eso si se lo aseguro Baila mi música, goza mi música, baila la mano, pa' que te voy es diferente, pa' que vacile mi gente Baila mi música, goza mi música, lo que traigo es diferente, pa' que vacile mi gente Pum, gallardo, baila mi música buena Pero tampoco, poco, poco, poco Y te despegue un milón para que goce la nena, la nena Pum, gallardo, baila mi música buena A ti te vengo a cantar con rabo, cariño Y lo que está en vencida, te escucha morena Pum, gallardo, baila mi música buena Que, 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 yo quiero que nadie llore Que yo no muero mañana Pum, gallardo, baila mi música buena Que no me voy a dar cosa buena, te digo Porque no me da la canta Pum, gallardo, baila mi música buena Y mira como voces camina Y como baila, como baila la morena Pum, gallardo, baila mi música buena Con la que te vengo a cantar Con la que te me sigo Y la voz Para bailar Para bailar Pum, gallardo, baila mi música buena Pum, gallardo, baila mi música buena Pum, gallardo, baila mi música buena Que yo no quiero ver, que yo no quiero ver, que yo no quiero ver Que yo no quiero ver, que yo no quiero ver Pum, gallardo, baila mi música buena Ya aquí, que yo no quiero ver, que yo no quiero ver, que yo no quiero ver, que yo no quiero ver Pum, gallardo, baila mi música buena ¡Báinelo! ¡Venga, no vuelva! ¡Venga, no vuelva! ¡Báinelo! ¡Venga, no vuelva! 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 ¡Somos todos los corazones!